¡Muy buenos días! Bienvenido Paco, qué gusto saludarle efectivamente información. El lunes lo pronosticamos, hoy es noticia, otros lo comentarán más tarde. Calvin ya se ha declarado a depresión tropical y esta madrugada tocó tierra en la costa de Oaxaca. ¿Qué genera? Mucha actividad de nubosidad y lluvia, lluvia continua, lluvia constante en la costa de Chiapas, de Oaxaca y de Guerrero. De hecho, amanece lloviendo en Acapulco, en Cihuatanejo, en Huatulco, tenemos lluvia en la costa de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Villahermosa, con lloviz de esta mañana. Toda la parte del Istmo de Tehuantepec y la Sur estará afectada hoy y mañana por la entrada de Calvin, que ya se ha degradado a depresión tropical y que se está atorando con la cantidad de montañas en la Sierra Madre del Sur. La península de Yucatán, por supuesto, con nubosidad, periodos de sol, la probabilidad de algunas lluvias de la parte centro hacia el sur, muy nublado, del centro hacia el norte, despejado. Veamos temperaturas. El norte del país, cálido, Hermosillo, 40, Juárez, Tichihuahua, 37, Torreón, 38, Mazatlán, 30, Culiacán, con 38. El centro de la nación, Aguascalientes, San Luis Potosí, León, Guanajuato y Querétaro, 33, 32, 29 grados. Hoy, incrementa el pronóstico de lluvia y mañana será mayor en Toluca, Cuernavaca, Acapulco, donde amanece lloviendo, Ciudad de México, Puebla y Pachuca, con pronóstico de lluvia esta jornada. Humedad que entra del Pacífico Mexicano, Morila, 29, Vallarta, con 30. En el Golfo de México, Matamoros, Reynosa, Brownsville, McAllen, 34. Hay, a partir de hoy, también, un incremento de nubosidad y lluvias en Tampico, en Veracruz y, por supuesto, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, con pronóstico de precipitaciones. Pronóstico extendido, planeando los próximos cinco días, el día de hoy se incrementa, 27 de máxima, probabilidades de lluvia. Mañana, aire más fresco, 25, con pronóstico de lluvia para fin de semana. Mejores condiciones, viernes y sábado, 27, 28 grados. Amigos, en Guadalajara, sol, calor y temperaturas muy elevadas, 33, 34 grados, el sábado, 31. Monterrey, Nuevo León, la Sultana del Norte, 34 grados, 35. Y, vean, vamos para fin de semana, 38, 39 grados. Nos vamos a Toluca, donde hoy incrementa el pronóstico de lluvia y será mayor para la jornada de miércoles y jueves, 23, 21, los próximos dos días. Viernes y sábado, fin de semana, mejores condiciones. Amigos, en Puebla, por las tardes, noches, más hacia la noche, tormentas eléctricas. El día más fresco, mañana, 22 grados, el sábado, 25 y cerramos con Querétaro, donde se mantienen condiciones muy agradables. Temperatura de 29 a 30 grados, mañana aire fresco, 27 máxima y para fin de semana, 30 a 31. Pronóstico de martes, Calvin ya tocó tierra, pero genera 48 horas de lluvia en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Muchas noticias, mucha información, claro, ya está con usted, Francisco Sea. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.